Ya solo tu recuerdo queda en mi Mi corazón herido se quedó Hasta ver que este amor con quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tu me amas empecemos otra vez Porque te fuiste en tu de mi Si yo te amaba de verdad Tu no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste? Si tu me amas empecemos otra vez Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tu me amas empecemos otra vez Porque te fuiste en tu de mi Si yo te amaba de verdad Si yo te amaba de verdad Si tu me amas empecemos otra vez Ya en mi amor Solo nos queda Solo nos queda terminar Si tu me amas empecemos otra vez Si tu me amas empecemos otra vez